¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció el partido? El que juega bien, nosotros tuvimos mucho tiempo como para prepararnos, como para hacer bien las cosas y hoy lo estamos demostrando. Gerardo, ahora con tu faceta, con Puebla, ¿cómo te sientes en el equipo? Bien, muy bien. Yo creo que ahí vamos poco a poco acoplándonos y haciendo el trabajo que nos están pidiendo. Pero bien, yo creo que el equipo ahorita con dos triunfos aquí en la Superliga va tomando confianza y va empezando a calentar motores también para el torneo mexicano. ¿Crees que esta Superliga se podría jugar en México? ¿Que los equipos americanos fueran a jugar a México en lugar de ustedes venir acá? Sí, pues sería buena la experiencia también. Yo creo que no creo que haya ningún problema, ¿no? Al contrario. Y en cuanto a los rivales que has visto, los de la MLS, ¿te ha tocado ver algún desarrollo en este fútbol? ¿Lo has visto diferente? Cuando ya jugaron contra Chivas, ahora les toca jugar contra el Dynamo. Claro, son equipos que, como tú dices, han crecido poco a poco y ahorita ya no es tan fácil enfrentarlos. Ya hay jugadores de mucha calidad y jugadores muy preparados atléticamente donde te disputan cada balón y a los equipos que tienen mucha trayectoria, pues les cuesta, ¿no? Pero yo creo que si siguen por ese camino van a llegar lejos. Antes acá se le llamaba la Liga del Retiro porque venían jugadores ya muy grandes, a la edad avanzada. Ahora llega Omar Bravo, Nery Castillo, jugadores que todavía tienen que aportar. ¿Te gustaría a ti venir algún día acá a esta liga? Claro, si algún día se presta. Yo creo que es un lugar muy lindo para venir a jugar fútbol, para vivir y todo. ¿Le deja más tranquilo el resultado ese para el partido del miércoles contra el Dynamo? No, nosotros estamos tranquilos después de haber hecho un esfuerzo. Si después del esfuerzo todavía tienes la gracia de Dios de ganar, pues qué bendición, ¿no? Pero nosotros nos vamos con el esfuerzo que hacemos siempre. A veces se puede y a veces no. Y en cuanto a los equipos de la MLS, ¿cómo los ha visto en comparación de los mexicanos? ¿Son más fuertes? La liga de acá ha subido muchísimo. Hoy sí es una liga profesional. Y la verdad, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y antiguamente no, hoy sí. Cualquier liga del mundo le puede ganar a cualquier liga del mundo. Y hablando de liga del mundo, ¿le gustaría venir a dirigir acá a Estados Unidos? Todos los equipos merecen un respeto. Y los de acá no están ajenos a ese pensamiento mío. Para mí es una dicha poder estar acá. Poder dirigir donde sea, ¿no? Entonces, si algún día más la anda acá... Pues ojalá se dé la oportunidad. Hombre, gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Ojalá no se dé porque quiere decir que ya me corrieron de Puebla. Gracias. Gracias.